¡Suscríbete! Era un barrio donde funcionaba con normalidad, ahora está todo tomado, ahí lo vemos, así quedó Adidka luego del avance ruso, te lo vamos mostrando, imágenes de la limpieza de los barrios residenciales, la limpieza de hecho fue llevada a cabo por la unidad de fuerzas especiales Viking y es justo lo que estamos compartiendo, el momento que iban llegando, mostrando un poco el panorama y las tareas, como decíamos, de limpieza en el lugar.